Un elemento fundamental cuando se está pensando en la transformación de una región es conocer cuál es la vocación de la propia región y por eso hablamos de un proceso de escucha. Sirve también para revelar capacidades, posibilidades, yo diría incluso sueños que tiene la gente de esa comarca y para que a través del proceso de escucha y una conversación continua entre los diferentes actores se vayan decantando ámbitos de oportunidad. Estamos haciendo entrevistas y se han hecho multitud de entrevistas de forma continuada en las regiones y lo que queremos es poner en marcha iniciativas y la palabra más importante es conectadas. Nos gusta verlo como co-creación, que no viene una idea de arriba a abajo, sino que las ideas parten de abajo y se ponen en común y se visualiza si hay intereses compartidos. Es la esencia de una plataforma, frente a procesos en los que cada uno busca su solución o una solución estrella, las plataformas lo que hacen es juntar a diferentes actores para que se puedan construir soluciones colaborativas, que luego cada una va a tener su desarrollo individual, pero empezar a funcionar con una clave de construcción colectiva. Esta conexión entre las acciones colaborativas y las percepciones de la gente son las que pueden permitir a los territorios, en este caso a Lada y a Belilla, transformarse desde una perspectiva sostenible.